Las investigaciones continúan respecto de lo que pudo haber pasado, investigar y poder conocer finalmente qué es lo que pasó con Priscila. Recordemos que había sido encontrada la semana pasada, el martes concretamente, en la zona de San Pablo. Después de haber estado nueve días desaparecida, es una joven mamá. Que bueno, vamos a hablar ahora con su papá, ¿sí? Así es. ¿Cómo está, Pedro? Bueno, antes que nada, gracias por su presencia aquí en nuestros estudios. No, por favor. Gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo marcha la investigación? ¿Qué han podido saber en las últimas horas? Bueno, la investigación, como siempre dije, la parte de la fiscal y todo su grupo de trabajo, realmente hicieron un buen trabajo. Lástima el resultado final, que fue mi hija que la encontramos muerta. Hay varias personas ya imputadas por homicidio agravado. Claro. Se le está cerrando el círculo a esta gente, a esta lacra, que la mató a mi hija a golpes. Claro, claro. Bueno, fue un momento muy difícil. Nosotros lo recordamos porque, bueno, cuando se dio a conocer el momento, ¿no?, del hallazgo de Priscila, Pedro estuvo muy conmocionado en ese momento, porque, bueno, obviamente durante todos los días previos habían estado insistiendo para que se pueda encontrar a Priscila. Incluso los vecinos. Sí, sí, los vecinos de San Pablo que lo han apoyado tanto y que han incluso protagonizado algunas manifestaciones para pedir celeridad en un primer momento de la investigación, ¿no? Y después justicia, por supuesto. Bueno, Pedro, el apoyo del vecino, ¿no? Sí, no, es fundamental el apoyo. Yo quiero agradecer a todo el pueblo de San Pablo como principal medida porque me superó todo. Tengo palabras de agradecimiento, ¿no? Bueno, superó todo mi expectativa y después también ustedes, porque ustedes fueron fundamental también para que se difunda lo de mi hija. Cuéntenos, digamos, ¿conoce a las personas que están detenidas? No, no, nunca la vi en mi vida. ¿Es gente de ahí de San Pablo? No, es gente de otro, de acá del barrio, atrás de la manantía de Ana. Ampliación, en Enaguay. Ampliación, en Enaguay, exacto. ¿Nos podés recordar ese día que Priscila desapareció? Digamos, ¿cómo era la rutina habitual de ustedes? ¿Qué le llamó a usted la atención, digamos? En ese momento no me... Ella siempre la rutina que tenía salía de trabajar y ella volvía. Siempre entraba a las 11, salía a las 7 de la mañana, yo la esperaba. No me iba a la parada, pero estaba ahí en la puerta, en la vereda de mi casa y ella sabía regresar. Y ese día yo me confío, pensando que ella no regresa, pensaba que ella se quedó a hacer otro turno, porque era de quedarse a hacer otro turno. Y no me hablaba ahí nomás, porque me decían, papá, acostate, son las 6 de la mañana. No, teníamos... Claro, ustedes tenían un vínculo... No, teníamos un vínculo muy fuerte, ¿no? Era una cosa especial con ella, como todo padre con su hija. Claro, no, no, lógicamente. Y esta lacra humana me la quita mi hija, así de porque sí, de... En una situación de robo, ¿no? Porque, bueno, la verdad que... Claro, es lo que investiga la justicia. Aparentemente seguro que ahora está investigando la justicia. Esto se produjo en un aparente caso de situación de robo. Intentaron robarle el celular y eso es lo que estaba investigando, por eso están detenidas las 9 personas que hoy están siendo investigadas. Y, bueno, finalmente... La investigación, claro, avanza hacia que ella habría sido trasladada a otro lugar, probablemente en el barrio Elena White, en la ampliación Elena White, y allí habría sido mantenida cautiva, ¿no? Exacto, exacto. Se dijo en un momento de la investigación, se habló de que, bueno, en esos momentos en que ella estaba cautiva, habría llamado también a un amigo, eso lo dijo el doctor hace poquito también acá en comunicación con nosotros, ¿no? Exacto, fue así, ella le llamó a un amigo de él, le informaba eso, pero él nunca me informó nada. Va, me informó, pero me informó el día jueves recién. Claro, ¿y sabe por qué sucedió esta situación? Sí, no sé por qué sucedió esta situación, yo jamás esperé una cosa así, él ya lo sabía cuando me va a ver, yo lo vi el lunes a la noche, y él ya lo sabía, pero no me dijo nada. Por intermedio de otra gente, no llegó, y bueno, pero nunca me, recién declaró el jueves. Claro. Como él dice que, como le borraron el audio, pensó que era una broma. Claro, habían eliminado el audio, entonces él no, lo desestimó en ese momento. Dice él así. ¿No cree tanto en esa versión usted? Yo no creo tanto en esa versión. ¿En la versión de que él recibió el mensaje? No, de que recibió el mensaje, puede ser que lo haya recibido, puede ser que lo haya recibido, pero cómo se manejó él y todo eso, me parece medio raro. Ahora, ¿este amigo era alguien muy conocido de Priscila? No, no, sí, se mensajeaban así, fue a la casa una vez, que yo lo vi dos veces, pero siempre se mensajeaban, preguntaban cómo estaba, hola, así, pero de ahí que eran re amigos, así, no, eran amigos, sí, pero no, no, no un nivel así como que se visitaban seguido, nada, no, no, pero bueno. Lógicamente, bueno. Él dice que pensó en avisarme a mí, pensé en agarrar la moto y avisar al padre, dice, pero no lo hizo. ¿Habría cambiado las cosas en algo, cree usted, si él por lo menos hubiese avisado? Claro, sí, por supuesto. Si él hubiese avisado, hubiese cambiado todo, todo. Esta lacra que la mató a golpe, mi hija, no hubiese pasado eso. No, no, no. ¿Cree que, o cómo evalúa, después, bueno, de lo que fueron estos días, que me imagino han sido terribles para usted, lo que fue el proceso previo, ¿no?, en donde se buscaba a Priscila? No, este, ya lo vuelvo a repetir, solamente tengo, este, la fiscal trabajó para la familia Paz, no solamente para mí, trabajó bien. Todo su grupo de trabajo, la doctora Reuter, ¿no? Y lo sigue haciendo actualmente. Y lo sigue haciendo actualmente. Lo sigue haciendo actualmente, lo sigo haciendo actualmente, porque yo vengo todos los días, a las 7 de la mañana, estoy ahí, traigo información, chequeamos información. ¿Le siguen llegando datos? Lo que hicimos siempre. Y sí, pero eso, como dicen, yo siempre lo anoto, como digo todo, pero siempre hay tantos datos como buenos, como que quieren desviar, como que... Nota eso, digamos que hay gente que está malintencionada que le tira información falsa. Sí, seguro, esto siempre va a pasar, pero gracias a Dios, ella me encaminó bien, también siempre me dijo cómo yo me tenía que manejar para que ellos crean en una cosa y sea la otra. Se lo vio en ese momento, bueno, cuando fue el momento del velatorio de Priscila, estuvo con usted Alberto Levos, ¿no? Claro, y él fue, lo que hizo fue, me acompañó y le dijo que nunca, vio él que un pueblo, mi gente, apoye tanto a una persona, que si a él le hubiese pasado así, eso su caso ya hubiese estado resuelto. Sí, sí, él fue. ¿Él le dio algún consejo al respecto? No, seguro, él siempre, como las experiencias que tenía tantos años, él me dijo que esté y que las cosas que yo hacía, ¿por qué? Porque yo la quería encontrar a mi hija, si hubiese sido al revés, mi hija también hubiese hecho lo mismo por mí. Y tal vez más de lo que yo realicé o hice. ¿Tiene otros hijos, Pedro? Sí, tengo dos hijos varones. ¿Y cómo transita en este momento? Están destruidos ellos también, está la madre, también todo destruido. Obviamente. Y lo que más me pega en el alma es mi nieto. ¿Cuántos años tienes? Tres años. Él me dice, la mamá, yo primeramente le decía que estaba trabajando, y después que... Pero que... Él me dice, un día sábado, vamos a buscar al abuelo. Y ahora ya le vengo diciendo, sí, de a poco, que se ha ido al cielo. Claro, claro, claro. Bueno, es un momento, la verdad, que es dificilísimo. Dificilísimo para cualquier familia. Pero esta lacra humana no me puede haber hecho con mi hija ensañarse así. ¿Quién le hizo a mi hija? La desfiguraron, le pegaron... Justamente, bueno, decíamos, ¿no? El móvil puede haber sido un robo, ¿no? Y se habló mucho de que las personas que atacaron a Priscila eran personas que estaban bajo los efectos de la droga. Hubo casos también, ¿no? Con respecto, bueno, se habla mucho, ¿no? De la violencia que genera esta situación de consumo. ¿Qué piensa usted de eso? Son lacra humana. Eso es lo que pienso. ¿Les tiene bronca, les tiene pena? No tengo nada porque estoy vacío. Mi hija me dejó un vacío, no tengo ni bronca, ni nada. No me siento vacío. Me siento vacío. Sí, totalmente. No tengo alma. Pedro, ¿a usted qué se dedica? ¿Cuál es su trabajo habitual? Yo soy pintor. Pintor, pero así particular, o alguno que me llama, trabajamos en pintura. Y con ella, ¿no? A ella tenemos una relación. Que por eso no... Estas lacras humanas no le entiendo la hazaña que tuvieron con mi hija. ¿Tiene fe en que se va a hacer justicia? Sí, eso sí. Eso le va a dar tranquilidad. Eso, no sé si tranquilidad, porque le digo, estoy sin alma. Estoy aquí en todas partes, pero me siento vacío por dentro. Perdónenme que llore, pero... No, por favor, Pedro, por favor. La verdad que... No puedo entender lo que hicieron por eso. Que no la haya podido salvar yo. Bueno, Pedro, le agradezco. Que necesite, perdón, la familia al margen de paz, justicia. Aparte de eso, ya le digo, el pueblo me superó, todo el pueblo mío de San Pablo. Y no solamente mal, sino de San Pablo. Pero principalmente ellos, ¿no? Ellos constantemente, ¿no? No, no, me superó todo. ¿Es un lugar tranquilo, San Pablo? Sí, sí, siempre fue un lugar tranquilo. A pesar de todo, siempre fue un lugar. Hay siempre cosas, pero nunca hubo casos así. Nunca se sintieron en peligro. Estos casos así, tan sombrados, tan nombrados. ¿Y algún mensaje a las autoridades del área de seguridad de la provincia? No, ¿de seguridad de la provincia sí fue? No, no, no. Le pregunto si quisiera darle algún mensaje o algún pedido a las autoridades de seguridad. Sí, sí, pero yo quisiera hablar con ellos. ¿Lo recibieron? No. ¿Trató usted de comunicarse? No, no, ninguno. ¿Lo llamaron? No, no, ninguno me llamó. Ninguno me llamó. ¿Para qué querría hablar con ellos? No, porque les quiero decir principalmente que se comprometan. Que se comprometan. A que esto no sea largo, porque sé que es un camino largo. Que esto quiero comprometerlo a ellos. Al ministro de seguridad, que ni lo conozco, ni me habló. Al señor gobernador, también quiero hablar con él. Quiero que me reciba para hablar con él. Porque nunca me van a entender que cuando yo digo acá sin alma, quisiera que entienda lo que es la palabra esa sin alma. Gracias, Pedro. Muchas gracias por haber venido. Gracias a usted. Gracias. Y son muy importantes, le agradezco. No quería hablar antes, pero son muy importantes, porque la difusión de ustedes también es fundamental. No solamente de ustedes, sino de todo lo que se preocupa por mi caso. Pero discúlpeme, no lo hago. No, por favor, no hace falta que pida disculpas. Para que tenga justicia, nada más. Gracias. Esperemos que así sea. La verdad que todos queremos que se haga justicia por el caso de Priscila y por muchos otros que están en esta situación. La verdad que es lamentable. O sea, 11 mujeres han sido asesinadas en lo que va del año en la provincia, en diferentes circunstancias. En el caso de Priscila, Paz ha sido uno de los que más ha conmocionado a toda la provincia y al país también. También, ¿no?